Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo reinará. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo. Soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces ahí triunfante, victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Ahí no habrá más tristeza ni aflicciones para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré.